¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está a molar, ¿vale? Porque lo digo yo. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, u obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que, si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trusker, es decir, la mejor. Y, como os digo, son los mejores. Así que, si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Para empezar, vamos a pasar por el lore y lo que sabemos sobre Antiguo Chicago. Antiguo Chicago es una ciudad humana ubicada en la Tierra, ¿vale? Y como su nombre lo indica, Antiguo Chicago pudo ser de la Edad de Oro, de la humanidad antes del colapso. Existe cierto grado de conflicto mientras que la humanidad intenta recuperar su antigua gloria. La ciudad está ubicada en medio de un gran pantano y también es ahí donde un guardián encontró la lanza gravitatoria, el rifle de pulsos exótico. Ahora, este arma en particular puede disparar agujeros negros, lo cual es algo muy particular, ¿vale? Para un arma, por muy excepcional que sea. Y, como os digo, la encontró ahí sin dar mucho más detalle. Oye, aparentemente la encontró en un túnel de Antiguo Chicago y el espectro estaba en plan, por esto, debíamos venir aquí. Casi como si el espectro lo guiara. El caso es que es un arma realmente particular. Y es posible que alguna relación con los agujeros negros o la ciencia que se estudió allí sea de interés para Sabazon y eso sea lo que la lleve a viejo Chicago. Es decir, teorías sobre por qué puede tomar lugar allí. Hay muchas, ¿vale? Pero en cuanto a pruebas y pistas, pues, tenemos las siguientes. Estos lore, ¿vale? Son registros de la escuadra que se aventuró en viejo Chicago, antiguo Chicago. Y estos, por cierto, vienen de la temporada 12, ¿vale? De la primera temporada de este año que vino junto con Mase de la Luz, la temporada de la caza. Son muy cortos. Aún así nos describen algo realmente increíble y nunca visto en Destiny. El primer registro es de Aisha, cazadora humana. Dijo, seguimos a esa cosa hasta las ruinas de antiguo Chicago, por las catacumbas. No la perseguíamos. Nos estaba atrayendo. Ahora, ese es un dato realmente importante. Primero, ruinas y catacumbas en Chicago. Y luego, no lo estaban persiguiendo, sino que les estaba atrayendo. Y estaba funcionando porque, para empezar, pensaban que lo estaban persiguiendo, pero no. Ahora, el siguiente registro es de un titán exo llamado Reed 7. Dice, eso que intentábamos cazar era inteligente. Demasiado, escalofriantemente inteligente. Nos acorraló en las catacumbas bajo antiguo Chicago y eliminó a las otras escuadras una por una. Ahora, el último registro de Shayura, la hechicera insomne, dice. He estudiado a los enemigos de la luz y no sé qué nos guió a esas ruinas en antiguo Chicago. Y mató a todos esos guardianes. Pero sé que iba por nosotros. Ahí tenéis los tres registros de temporada 12 sobre antiguo Chicago. Como veis, Shayura, de ira de Shayura, participó en aquella aventura. Además de otra serie de guardianes. Los guardianes Aisha, Reed 7 y Shayura tienen lore. Y nos describen bastante sobre ellos en las armaduras de las pruebas de Osiris de este año en particular. Ahora, el lore habla básicamente sobre ellos como escuadra y la forma en la que tratan las cosas los jugadores de las pruebas de Osiris. No es algo en lo que me quiera centrar tanto. Sin embargo, Shayura sí. Shayura creo que puede que sea alguien más importante. Puede que sepamos de esta escuadra en adelante. Puede que veamos a la escuadra entera. O puede que solo a uno de sus miembros. Y solo si fuese uno, creo que podría ser Shayura. Que parece que es la que nos están presentando más con la era de Shayura. Ahora, puede que saquen otro par de armas para Aisha y Reed 7. Quién sabe. Pero parece que por ahora Shayura es una de las más importantes. Ahora, en el lore de ira de Shayura, el subfusil. Se nos confirma que Shayura no es la misma de la que vimos en temporada 12. Es decir, ha cambiado mucho. En el lore de ira de Shayura nos escriben que Shayura es fría y distante con su espectro. Y está centrada en su búsqueda. Aparentemente, se encuentra en Venus. No sabemos exactamente qué busca, pero quizás lo siguiente os resuelva las dudas. Shayura se sigue sintiendo unida al viajero, pero no con el resto de guardianes y la última ciudad. Se siente traicionada y abandonada por ellos. El fuego práxico me guía, dice ella, con el resplandor del fuego reflejado en las pupilas. Más adelante, en otro registro de la misma carta, también en Venus, trata sobre un guardián y un elixni de la Casa de la Luz que investigaban algo en Venus. Mientras avanzaban hacia su objetivo, el guardián se extrañó al ver que no era la academia que esperaba. Empezó a buscar señales de peligro y el elixni le respondió diciendo que no sabía de qué se trataba, pero máquina por dentro. Insinuando que el interior está lleno de Bex o ha sido transformado por Rosbex. Al menos eso es lo que me da a entender, sin que den más detalles. El caso es que el guardián le preguntó al elixni, ¿Por qué tu gente no se lo lleva? ¿Acaso no nos dan ascensos por encontrar buena chatarra? Pregunta el guardián, haciendo un gesto hacia el edificio en ruinas. El elixni, inexpresivo, inclina la cabeza de nuevo y dice, Escuches a la araña con demasiada atención. Ven, nos queda un largo... Las palabras del elixni quedaron interrumpidas por el grito que soltó cuando la descarga de un subfusil lo atravesó. Shayura había hecho su entrada aniquilando al elixni sin que lo viera venir. Y enfrentándose de cara al guardián. Shayura culpaba al guardián por estar con un elixni, Sin saber que nuestra actual relación con ellos es de amnistía, al menos con la Casa de la Luz, estamos aliados con ellos. El guardián protestó que no era ningún combatiente. El cazador pudo distinguir una armadura de las pruebas de Osiris en Shayura. Desde que recibimos estasis en particular, Las pruebas de Osiris han estado corrompiendo aún más guardianes. Y hay muchos casos de guardianes corruptos que son cazados por la vanguardia Debido a su relación con la oscuridad. Entonces el guardián le dijo, No deberías de estar aquí. ¿Cuándo te han soltado a la vanguardia? Shayura respondió diciendo, No me han soltado, me he escapado. Estaban demasiado ocupados abriéndole las puertas a los enemigos. Dice Shayura, señalando con el cañón de su subfusil al elixni muerto. Pero tú ya sabes por qué estoy aquí. Shayura entonces lo culpó de nuevo por estar con el elixni, De haber sido corrupto por la oscuridad y de ser un peligro. Y antes de que el cazador pudiera desenfundar, Shayura tiroteó al cazador y justo cuando apareció su espectro también lo desintegró con su espada de fuego práctico. El espectro de Shayura, lleno de rabia, le preguntaba que qué demonios estaba haciendo. Sin embargo, Shayura terminó lo que empezó. Dijo, ¿Traidor? Murmurando con una voz temblorosa y llena de adrenalina. El cazador se reía y se atragantaba con su propia sangre. No eres mejor que Dredgen, dijo sobreponiéndose al dolor. Luego, en voz baja, añadió, Ni que Malfur. He matado a un agente de la oscuridad, dijo Shayura. Esta vez, el cazador no puede responder. Su cuerpo yacía inerte. Shayura siente como la bilis le subía por la garganta. Pueden adoptar muchas formas diferentes, dijo al final. Ahora, no sé si se trata de la corrupción de las pruebas de Osiris solamente, o a su rechazo por los guardianes y la última ciudad. El no saber sobre lo que ha estado ocurriendo en la torre, pero no parece la misma que la que nos hablaba sobre el antiguo Chicago. Podría ser la influencia de las pirámides de la oscuridad, o la de Sabazún, la furia de Shibu Arad, Todo lo anterior mencionado, o quizá, pueda tener que ver con lo que encontró en las ruinas de antiguo Chicago. De cualquier modo, Shayura necesita ayuda. Y parece que la están presentando más, así que es probable que oigamos más de ella, y quizás del resto de su escuadra en adelante. Antes de pasar a un montón de arte conceptual, ahí habéis tenido la historia. Es todo lo que sabemos por ahora. ¿Vale? El resto sería teorizar, el sobre qué nos puede llevar ahí. Como os he dicho, quizás Sabazún ve algo de interés en esa capacidad de crear agujeros negros que se ha encontrado en Chicago, al menos en una de las armas raras que se encontró ahí. Así que quizás tenga que ver por ahí, por ahí vayan los tiros. De cualquier modo, estamos bastante seguros de que iremos ahí ahora. Aquí tenéis una serie de pruebas publicadas por... Oh, vale, borró su usuario aparentemente hace 8 meses. El caso es que este puesto os lo comenté hace un tiempo, ¿vale? Y reúne varias pequeñas pruebas y pistas de que estará en Viejo Chicago, ¿vale? Para empezar, compara los colores de esta imagen con la de Viejo Chicago. Y por cierto, enseguida pasamos a la comparación de esta imagen con la de la vida real, ¿vale? Porque está tomada prácticamente desde el mismo ángulo, ¿vale? También nos comenta la relación de Graviton Lands, ¿vale? Y que sí, puede que esté interesada con el agujero oscuro que se encontró ahí, ¿vale? Ya veremos, ya veremos. Eso es una breve idea. Y luego, también nos menciona que en el director muestran la Tierra como algo más grande, ¿vale? Y que fácilmente podrían retirar la zona muerte europea, ¿vale? Que ya lleva con nosotros desde 2017 para añadir Viejo Chicago, ¿vale? El año pasado retiraron, bueno, a principios de este año retiraron cuatro destinaciones, así que es muy probable que el próximo retiren otras, bueno, al menos dos o tres, ¿vale? Y una de ellas muy probablemente sea zona muerte europea, así que podrían añadir luego Viejo Chicago por ahí, ¿no? Cambiar un poco el director de ese modo. También es probable que retiren Ciudad Onírica, ¿vale? Ya os lo comenté en otro vídeo, las que son probables que se vayan incluyendo Nessus. Y, oye, me gustaría que hubieran hecho algo más en Nessus. Además, desde la temporada de los elegidos, ya veremos si hacen algo más. Pero, bueno, sí, esa es un poco la idea en cuanto a lo que se va a ir. Así que, sí, el hecho de que la Tierra esté tan grande aquí, ¿vale? Muy probablemente el próximo año, pues, desaparezca esto, pues, es una pequeña pista. Pero, no es todo. O sea, esto reúne algunos de los puntos, pero, la verdad, hay otros muchos, de hecho, más recientes. Comenzando con las imágenes, aquí podéis ver las armaduras, bueno, los conceptos de armaduras que revelaron para la Reina Bruja, ¿vale? Tanto para cazador izquierda, centro titán, hechicero derecha. La del cazador, por cierto, hemos visto que ha cambiado bastante, al menos por la otra imagen que nos mostraron para el tráiler de acción real que deben estar a punto de revelar, ¿vale? Sin embargo, podéis ver que parecen llevar como algo impermeable, parece material impermeable, ¿vale? Y armaduras... Alguien me parece que mencionó armaduras de trinchera. En fin, se ve bastante temática de Chicago, ¿vale? Y si os fijáis en este tipo de material impermeable, creo que podría ser un guiño a eso, ¿no? En cuanto a los símbolos y eso, que probablemente muchos os estáis preguntando, este en particular es de sal, y sí tiene gracioso que el titán tenga el de sal en el pecho. También hay otra serie de elementos químicos, ¿vale? En esta armadura. Y bueno, se han teorizado muchas cosas. Una de las que creo que pueden estar más... Lo cierto es que este es relacionado con los elementos químicos que sirven para crear el fuego de alma, ¿vale? Que es el elemento que utiliza la colmena. Para los que no lo sepáis, ¿hay ciencia detrás de eso? ¿Vale? O sea, realmente es ciencia, ¿no? Magia de la colmena, por si no lo sabéis. Y quizás tenga algo que ver con eso. Si os fijáis, también tenemos aquí el símbolo que parece ser del gusano de la colmena. Vale, tenemos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete gusanos de la colmena yendo hacia un círculo que... Yo no sé, podría ser viajero, podría ser cualquier cosa. No quiero analizar por analizar, pero sí, esto es un poco lo que sabemos sobre esta armadura de la reina bruja. Ahora aquí estáis viendo cómo se ve la versión del cazador que veremos en el tráiler, ¿vale? Y como veis, de fondo vemos un entorno con mucha vegetación, mucha frondosidad. Y, bueno, pues sí, es muy probable que se trate de viejo Chicago, ¿vale? No es algo que lo confirme porque como veis está muy borroso, ¿vale? Pero sería una pista más, ¿vale? Que indica que se trata de antiguo Chicago, ¿vale? Y, bueno, esta es la imagen que tenemos por ahora. Muy probablemente pronto tengamos el tráiler completo, así que atentos a eso. Ahora, pasando por arte conceptual importante. Aquí tenemos una imagen de 2000, ¿cuánto? 2013, me parece. Puede que incluso anterior, ¿vale? Esta es oficial de Bungie y básicamente nos muestra a un cazador a caídos cabal unidos. Avanzando por un bosque, ¿vale? Esto podría ser la zona muerto europea, podría ser cualquier lugar, pero, quién sabe, podría ser el viejo Chicago. El caso es que están los caídos y los cabal juntos, ¿vale? Y al margen del tema de viejo Chicago, quería rescatar esta imagen y recordárosla teniendo en cuenta que estamos unidos con los caídos y estamos unidos con los cabal también. O sea, esta imagen me parece realmente importante. Esta otra también podría llegar a haber sido inspirada en viejo Chicago. Oye, esto también podría ser el cosmódromo, ¿vale? Quizás podría ser el interior de la muralla, quién sabe. Sin embargo, no descartaría que esta imagen tenga algo que ver con viejo Chicago. No he encontrado una confirmación de dónde proviene, ¿vale? O lo que representa, así que es una idea. Y estas criaturas podrían tratarse de la colmera fácilmente, ¿vale? El arte inicial y que luego lo hayan cambiado. Aunque también podría tratarse de otra raza completamente distinta. O sea, diseñaron múltiples razas antes de las que hemos visto. Ahora, esto probablemente no tenga que ver con viejo Chicago, pero es una imagen de arte conceptual de Destiny 2 que nos lleva intrigando desde que la vimos. Y quería recordarla rápidamente solo por lo que sea que nos depare el futuro. ¿Vale? Probablemente sea para más adelante, pero oye, quería recordar esta imagen. Esta otra es muy antigua. Como veis, esto también parece ser una zona pantanosa o parecen ser lagos. Fácilmente podría ser la zona muerta europea también, pero quería recordar esta imagen rápidamente también, ¿vale? Por rescatar todas las imágenes con similitudes a lo que podría ser viejo Chicago. Esta otra imagen no es viejo Chicago. Os puedo confirmar que esta se trata de Mumbai Push. ¿Vale? Es otra destinación en la que estaba trabajando Bungie. Y quién sabe si la veremos en adelante. Y quién sabe si se trata de Mumbai Push en lugar de viejo Chicago lo que estábamos viendo detrás del cazador. En la imagen del trailer real, ¿vale? Así que esto es algo que quería recordar por ese mismo motivo. Esta otra imagen a mí personalmente me recuerda más a la zona muerta europea, pero de nuevo quería mencionarla rápidamente por el entorno que vemos aquí. Esto también podría tratarse de la zona muerta europea, pero es un arte conceptual muy antiguo que quién sabe. Podría que tenga algo que ver. ¿Vale? Como veis, la zona es muy urbana. Luego, esto es arte conceptual de algunos enemigos que no hemos visto dentro del juego. Quizá esto es la colmena, quizá esto era la primera idea de lo que iba a ser una maga de la colmena, ¿vale? Ya saber, pero al mismo tiempo podría tratarse de otras razas. Como os digo, diseñaron múltiples antes de las que vimos. Ahora, esto sí que parece mucho más un pantano, ¿vale? Y esta imagen, mira, al principio me recordaba al bosque oscuro, pero para empezar no es tan oscuro. Y luego tenemos estas mujeres, ¿vale? Quizás criaturas, que estas no son exactamente mujeres, con un velo, ¿vale? Que me recuerda bastante al velo de la oscuridad, solo que en blanco. En fin, quería recordar esta imagen también, creo que es importante destacarla. Esta otra imagen de enemigos de la oscuridad con velo, ¿vale? Quizás esta imagen es la misma que la de estas de aquí. Podría llegar a ser, ¿eh? Quién sabe. Esto, por cierto, esta espada se ha visto en las pirámides, así que es bastante probable que este hombre esté relacionado con la oscuridad, ¿vale? Y esto, o sea, esto es lo que te esperas encontrar en un pinche pantano, ¿vale? Si te dices dónde me encontraría esto. Y esto, por cierto, lo vimos en otra imagen con vex, ¿vale? Ya os la compartí muy recientemente, no creo que haga falta que os la destaque. El caso es que está como aliado con los vex, parecía que estaba junto con ellos, ¿vale? Así que me parecía muy interesante eso. Y estos, sí, son los pinches flot de Halo. O sea, no, pero lo parecen mucho, ¿sabes? Y quién sabe, esto también es un pantano y sí, o sea, esto es Destiny, o sea, esto es arte conceptual de Destiny 2013, ¿vale? Y sí, pinche rana gigante y probablemente, o sea, es muy posible que no veamos esto, ¿vale? Esto es arte conceptual de 2013, como digo, pero, quién sabe, igual retoman alguna de estas ideas, igual que retomaron Europa y han retomado montones de otras cosas como la historia original del Cuervo con el papel que iba a tener, al menos por encima, también la idea de Rasputin y Exo, etc, ya hemos mencionado esas cosas. Ahora sí, lo que estáis viendo aquí es una comparativa de una imagen real sobrepuesta a la imagen del arte conceptual de Viejo Chicago, ¿vale? Este arte conceptual de Viejo Chicago sí que es confirmado que es Viejo Chicago, ¿vale? Y aquí estáis viendo la imagen sobrepuesta para que os fijéis en lo preciso que es este dibujo, ¿vale? O sea, 100% estudiaron el, bueno, al menos el arte conceptual este, ¿vale? Aquí tenéis la imagen real, ¿vale? Aquí tenéis la imagen de arte conceptual y bueno, podéis pausar y checarlo vosotros como queráis, pero lógicamente se trata del mismo ángulo, ¿vale? En el mismo lugar, Viejo Chicago y aquí sobrepuesta pues podéis haceros una mejor idea de lo bien que encaja. Así que, sí, realmente increíble, estoy, sí, estoy bastante seguro que se trata de Viejo Chicago lo que visitaremos el próximo año, ¿vale? Por todo lo que os he comentado en este vídeo. Ahora, como os he dicho, también podría incluso tratarse de Mumbai Push, ¿vale? Lo que vimos antes, pero, en fin. Ahora, para destacarlo ya todo sobre la reina bruja, esta, es Sabazún, ¿vale? Este es Shiborath, si no me equivoco, y este es Oryx. Oryx, Shiborath, Sabazún. ¿Vale? Shiborath se transformó en caballero, recordadlo, ¿vale? Así que esta vendría a ser Shiborath, esta Sabazún y Oryx. Solo por si no lo sabíais, ¿vale? Algo más de detalles ahí para que lo sepáis todo. Y bueno, ya veremos qué más nos revelan. Esta otra imagen, por cierto, también la encontré por ahí, no es el acorazado, o sea, definitivamente no es el acorazado, quién sabe si se trata de un lugar en el cosmódromo o arte conceptual, ¿sabes? Para otra cosa, pero quería rescatarlo rápidamente por si vemos algo similar en próximos trailers. Y esto de aquí no lo había visto tampoco dentro del juego, no sé qué sala podría ser, ¿vale? Pero me pareció muy interesante porque es que habiendo visto todos los artes conceptuales, así que como mínimo por curiosidad quería... Espera, ¿estáis viendo esto? Dios, me ha recordado un montón al símbolo de la armadura que habíamos visto antes con los gusanos, pero parecen ser armas que están centradas, ¿veis? Parecen armas, así que está muy interesante esto de aquí. Tenemos estos cráneos, no sé de qué tipo de enemigos, pero está realmente interesante esta imagen. Y luego, esto ya no creo tanto que se trate de viejo Chicago, pero por la misma razón va en la zona, la vegetación y demás quería rescatar esta imagen de una colonia alienígena espacial, ¿vale? Al menos así la describe, creo que era Donna Dirk, ¿vale? La creadora de estas imágenes. Tendréis links al arte conceptual que encontré abajo en la descripción. La mayoría no son oficiales, así que no los he puesto, pero los que son oficiales sí los he encontrado los he puesto abajo para vosotros. Ahora, sí, esto es realmente increíble y nunca he visto en Destiny, pero oye, quizás algún día sí que lleguemos a ver esto. Y para terminar, esta imagen que veis aquí también ha sido confirmada como una imagen de viejo Chicago. Sin embargo, como veis, está todo nevado. En lugar de ver vegetación, está todo nevado. Y como veis, tenemos aquí unos mecha, unos robots de los caídos, el Ixn. Ahora, tras haber visto la unión, la alianza de los Ixn con la última ciudad, es posible que esto también fuese una idea en la que los caídos y los humanos iban a estar unidos eventualmente. De cualquier modo, esto está confirmado de ser viejo Chicago, así que es algo muy importante a tener en cuenta. Y si os fijáis, en este post menciona que estaba bastante sorprendido de ver un mech caído en Destiny, vale, que no sea más, o sea, que fuese tan parecido básicamente al concepto original. Y bueno, básicamente Roderick nos comenta que estos han sido construidos utilizando solamente la tecnología de los caídos y que Prime, por ejemplo, fue utilizado construido, pues, o sea, fue construido utilizando la tecnología de los caídos y de la armería negra. Así que es un pequeño dato interesante. Y bueno, ya veremos si terminamos viendo estos modelos en el juego, pero esto es confirmado ser el viejo Chicago. En fin, terminamos por ahora, vale, esperemos que Bungie ya pronto empiece a hablarnos sobre la reina bruja porque es de esperar, vale, está llegando el verano, en verano en el momento en el que empiezan a soltar ese tipo de noticias o al menos tíseles, grandes tíseles, como el de la imagen del cazador. Así que ya veremos y como nos mantendré informados, pero por ahora decidme qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado o no, espero que os ha gustado un muy buen día, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, joder, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.